La seguridad de usted y su familia podría empezar cuando se sube a su vehículo. Anoche ocurrió un accidente trágico cerca de la calle Villa y la suroeste 23, cuando una madre decidió mover su vehículo a la parte frontal de su vivienda. La madre metió a dos de sus tres hijos adentro de la casa, pero no se dio cuenta que su bebé de 18 meses salió a seguirla. Estadísticas según kidsandcars.org Víctimas tienden a tener un año de edad. 60% de incidentes involucran a un vehículo grande y el 70% de casos involucran a un pariente o familiar detrás del volante. Ella puso su vehículo en reversa y desafortunadamente él fue pronunciado muerto en la escena. La decisión de cómo tratar el caso dependerá del procurador y por el momento parece ser un accidente. Observe con atención sus alrededores al manejar su vehículo cuando esté a punto de salir. Algunos vehículos poseen cámaras para ver en reversa. Consejos para prevenir este tipo de accidentes. Camina alrededor del vehículo. Enséñale a los niños que autos estacionados podrían moverse. Decirle a sus hijos que no jueguen cerca de un vehículo y no ponga juguetes alrededor de donde estaciona su auto. Cuando ves muertes infantiles por armas de fuego o por ser atropellados, es porque alguien no estaba poniendo la suficiente atención. El Comité de Muertes Infantiles en Oklahoma City dice que varias de estas muertes pueden ser prevenidas revisando mejor su entorno, asegurándose que los niños estén en un lugar seguro donde no puedan lastimarse. Poniendo más atención a sus alrededores, puede prevenir una tragedia. Reportando por Acción Oklahoma, Cecilia Hernández-Cromwell.